Validar clientes ante el chat para poderles facturar y para ver si no presentan algún error de datos capturados. Para eso nos vamos a la parte de factura electrónica. Aquí vamos a seleccionar Valida clientes del chat. Vamos a elegir donde lo queremos guardar. Y le damos Generar archivo. Aquí nos genera un archivo. Con estos clientes. Para esto le damos clic a abrir el validador. Es importante que sepas que nomás transmite 5.000 registros máximos. Es un portal del chat donde puedes hacer esto. Aquí vas a poner aquí Validar. S3Z. Así que no escribí mal. D9BPN. Aquí nos dice que lo puede hacer por RFC o por nombre, caso social y código postal. Aquí yo doy Validar por estas opciones. Y me voy a validar de manera masiva. Validar masiva el RFC, nombre y código postal. Y aquí selecciono un archivo. Para esto pues lo guardé yo en la parte de este, de escritorio. Este documento que se convirtió en texto cuando yo lo exporté. Lo selecciono. Le doy Validar ante el SAT. Y esperemos a que nos dé la respuesta. Esto puede tardar a lo mejor un segundo, un minuto, treinta segundos. En este caso, si fijas, fue muy rápido. Vamos hablando de diez segundos. Pero si tú metes más clientes, va a tardar un poco más en validarlos. Entonces, aquí minimizo. Busco el archivo de la respuesta. Selecciono el archivo de las cargas. Si hay respuestas, SAT, RFC. Y le doy Validar. Aquí, esta pantalla nos va a decir cuantos hubo con error, cuantos están correctos. Todos los que están con error están en rojo. Y podemos verificar de esta manera. También podemos marcar como bloqueados y validar para que nos bloquee a sus clientes que están mal. Y podamos trabajar en corregirlos. ¿Y qué puedes corregir? Por ejemplo, lo de SADCB. Pues ya no existe eso. O solamente que sí lo tenga la alta de hacienda del cliente. Pero yo te recomiendo que hagas este proceso. O que hagas de uno por uno a conforme le vas vendiendo al cliente. Para que así mismo vayas de uno por uno actualizando ese dato. Pero tienes aquí en esta herramienta para que mínimo veas cuantos clientes tienes. Que no puedes facturarles por este motivo. Por la parte del código postal, régimen, perdón, razón social o RFCI. Aquí te va a decir el nombre, la asociación y código postal no coinciden. Y así nos vamos a ir con todos los demás. Entonces, eso es todo. Espero haberte ayudado con este video para que puedas actualizar tus clientes. Y puedas facturar correctamente. Saludos y nos vemos en el siguiente video.